Y de Puebla, para mí, ellos son las chiquitonas. ¿Quién te ve? Tan linda, ¿quién te ve? Que no te conozca, ¿quién te compré? ¿Quién te ve? Tan linda, ¿quién te ve? Que no te conozca, ¿quién te compré? Muchachita ambiciosa, muchachita, muchachita ambiciosa, quien la quiera. Luego casan los hombres con la vista, y despiadadamente los arruina. Amigliosa, 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 peligrosa. Amigliosa, 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 peligrosa. Amigliosa, amigliosa, peligrosa. Amigliosa, 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 peligrosa. Castilla, amigliosa, amigliosa, ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!